Dale campeón, dale campeón, dale campeón, es el grito de linchada del mejor. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, es el grito de linchada del mejor. Hola, 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 ¿cómo les va a todos? Este fue un fin de semana lleno de emoción, lleno de alegría y lleno de títulos para mí. El equipo de mi ciudad Sarmiento de Junín ascendió a Primera División, una vez más luego del 2014 que ascendió, 2017 volvió a la B y hoy está nuevamente en Primera. Además, ayer día domingo, Boca, que es el equipo del cual soy hincha, salió campeón de la Copa Diego Armando Maradona, así que estamos todos contentos. Y también me llegó la noticia de que Olimpia de Pedro Trullo del Gran Argentino se coronó también contra Maratón, bicampeón también como Boca, así que la verdad que mucha alegría este fin de semana. Así que bueno, lo que vamos a ver es alguna jugada de este partido en el cual Olimpia se consagra bicampeón. Ya el resultado lo sabemos todos, así que vamos a ver un poco algunas de esas jugadas, analizar un poco el partido y después también seguramente vamos a ver algunos festejos ahí. Si quieren que haga otro video de la gente festejando en la calle cuando recibió al equipo, que sé que hay un video, me parece, me lo dejan acá abajo en los comentarios, así que vamos para allá. A ver, 18 minutos, la primera, solo. Uy, por favor, te lo pido, el gol que se pierde, solo. Totalmente libre para ya empezar a terminar de coronarse a los 18 minutos. Uy, pero le dio, pero mirá, pegó al travesaño, si no veo mal, ¿no? Pensé que había pegado peor, pero la verdad que fue un buen remate. Con el arquero saliendo, no era fácil, lo pasa por arriba del arquero y pega al travesaño, si le faltó muy poco para la gente, era un golazo de 18 minutos. ¡Epa! Nada, 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 nada. Siga, siga, dice el pito, a ver. De arriba medio que, nada, pero el arquero no me va a dejar ver nada, me parece. No es nada, siga, 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 levántese, por favor, levántese. A ver esta, tiro libre para maratón, ya en el segundo tiempo, a ver. Ya se le empezaba a terminar el tiempo al monstruo verde y de Olimpia tranquilo, por ahora, porque con el 0 a 0 estaba tranquilo. Si se ponía 1 a 0, que estuvo cerca acá, se podía llegar a complicar el partido. A ver esta, a ver esta, sí. Y ahí está el gol, ahí llega el gol de Olimpia, cantalo, 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 cantalo. El 1 a 0, uy, lo manda a callar a alguien, no sé si es al técnico de maratón o a alguien del banco, del equipo verde, lo manda a callar, sí. Muzarela, Olimpia 1, maratón 0. Habíamos visto todas jugadas para el monstruo, pero el león llega en una y pum, la manda a guardar 1 a 0, 3 a 0 global. Prácticamente define, la serie define la final y realmente era para el técnico de maratón esa seña, porque el tipo se vuelve loco, se lo quiere comer. Al jugador de Olimpia, que está a menos de 20 minutos de coronarse bicampeón. Y se va a terminar el partido, termina el partido 10 segundos antes y comienza la alegría, la desazón de la gente de maratón y el desahogo de los de Olimpia, que dicen por fin, por fin se corona Olimpia totalmente merecido este bicampeonato por todo el esfuerzo realizado de Pedro Troglio y sus jugadores que están ahí festejando campeones. Olimpia de Honduras, bicampeón, nuevamente campeón con el argentino queridísimo Pedro Troglio. Qué bueno, qué bueno ver a un argentino ahí logrando títulos y más en Honduras, muy lejos de su país pudiendo conectar con esos jugadores, con diferentes culturas y demás y poder lograr un equipo, un plantel que un equipo, un equipo es un sistema, son jugadores que se conectan que se entienden y la verdad que Olimpia tiene esto, por eso este bicampeonato y también por el gran certamen que hicieron en la Conca Champions, no es casualidad, esto es trabajo duro realmente así que ahí están levantando la ansiada copa número 32 las últimas dos la logró con el mismo técnico, impecable, muy merecido así que felicitaciones a todos sus hinchas, a toda la gente de la Últica Fiel que sé que me sigue que me lo dejen acá abajo en los comentarios felicitaciones para ustedes muchachos, yo los apoyo y celebro desde acá, desde Argentina un fin de semana lleno de triunfos, así que vamos Olimpia, felicitaciones y como siempre digo, para los de maratón ya va a haber revancha que dan muchísima vida y muchísimos campeonatos van a haber así que ya va a haber revancha, no se preocupen por eso así que bueno muchachos, así finaliza este video con el festejo de Olimpia y con los de maratón que lamentablemente no pudieron hacer nada no pudieron ni siquiera hacer un gol en ninguno de los dos partidos fue 3 a 0 global, demoledor Olimpia, merecido triunfo así que si te gustó el video te pido que le den mucho que te suscribas al canal que me sigas en Instagram, que está el link en la descripción deja acá abajo en los comentarios cómo te sentís, soy de Olimpia y si soy de maratón, cómo te sentís, todas las sensaciones cómo viste el partido, déjamelo acá abajo en los comentarios espero estaré con mucho para este video y te espero en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!